Buenas, buenos días, me llamo Raúl Antonio Hernández Notero, hoy salimos a dar un paseo por el corregimiento de Colomboi, la temperatura está a 22.7 grados, muy deliciosa para estar aquí en la costa Caribe, ojalá se mantenga todo el día así, ahí es un día bastante lluvioso, esta tierra de Colomboi es un corregimiento de Sahagún, de los más grandes, hay unas fincas muy lindas, unas haciendas bastante lindas, que se dice pues que el corregimiento de más abajo, que es bajo grande, hay las mejores tierras del departamento de Córdoba, es una planicia, un bajo, un bajo y menos, cuya capa vegetal es de la más grande del mundo, la más gruesa del mundo, ahí siembran de todos los agricultores, una tierra muy veraz, muy fértil, estamos bajando una loma que tiene una pendiente como de 10% de regreso, nos va a ser un poco difícil subirla, yo tendré que subirla en forma regulada por mi situación de salud, como ya les he manifestado en reiteradas ocasiones, yo he sido sometido a tres cirugías de corazón abierto, aproximadamente 11 cirugías en total, entre esas, tres cirugías de corazón abierto, entonces yo tengo que ir regulando la potencia, la cadencia y obviamente sobre todo la frecuencia cardíaca al subir esta pendiente, vean ustedes lo bello que es esta zona por acá, vean, pueden ustedes mirar, muy lindo todo, nos vamos por dentro, esta profe, vete al diablo si quieres sentirme, despreciarte no más me faltaba, pero sin amor también servirá, esta es la entrada de Colomboi, como le había manifestado uno de los corregimientos más grandes del municipio de Saúl, un poquito mala esa entrada, yo no sé, debiera arreglarla, hacerle mantenimiento, no sé, ahora que va a intervenir la carretera de la Yé Planeta Rica, ojalá la intervenga, sería lo mejor, merece que esta carretera sea intervenida, mejorada, yo creía que la habían hecho placa huella siquiera, si ya estabas arreglada, pero veo que encuentro las mismas condiciones, antes por el contrario, cada vez deteriorándose más, buenos días, aquí estamos subiendo una lonita, una pendiente bastante fuerte, porque el Colomboi es bastante quebrado, fuerte esta subida, buenos días, este es Colomboi, bueno, bueno, un momento, que es lo que está pasando aquí, yo estoy oyendo los troncones examinados, allá el maestro Calilla con el bajo, este es Clarinense, los hermanos venís y también están borrachos, por ejemplo, yo no nos podemos meter un traje, entonces, ¿qué pasa? lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha, está borracha, estétic ليos los estudios para que el bajo, esta es lo que está borracha, estás borracha, no, ya están en malas condiciones y ponen reductores de velocidad buenos días colomboy buenos días un corregimiento bastante grandecito al poco rato que ya me sentía borracho no pude encontrar lo que yo andaba buscando buenos días al poco rato que ya me sentía borracho no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¿te parece jugar a la esquina caliente de colomboy? buenos días hacia allá se toma la vía a Bajo Grande buenos días buenos días buenos días buenos días no pude encontrar lo que yo andaba buscando Ahora los clarinetes desafinados y el piano desafinado, paren esa música, por favor, paren esa música. Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? No, 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 no Esta es la salida ya del corregimiento de Colombo y ustedes han podido observar, es un corregimiento bastante extenso, tiene bastantes habitantes, no recuerdo el número de habitantes que tienen, han nacido personas importantísimas en ese corregimiento, han nacido médicos, abogados, políticos, diputados, ingenieros, en fin, una serie de profesionales ha tenido corregimientos de Colombo y estamos de salida mis queridos amigos, como les he visto, esta es una tierra muy bonita, bastante quebrada, pero de todas maneras bonita la tierra, y muy fértil la tierra, muy fértil, no se ve una vía tan mala como le han puesto reductores de velocidad,